Quiero agradecer, por supuesto, al Grupo Planeta por hacer posible estas tres fiestas, porque tienen que saber que están ocurriendo dos fiestas más en Guadalajara, en Monterrey, a esta misma hora. Es que, no sé si muchos de ustedes sepan que hoy sería su cumpleaños y estaría cumpliendo 97 años. Así que, pues, feliz cumpleaños al Gabo, un aplauso a él. Despierta, Gabo, despierta, mira que ya amaneció, ya los pacarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Bravo! Le gustaba mucho un tema también que le grabaron, de las mariposas amarillas. Que si, Gabo me mandó de Estocolmo, un poco de cosas muy lindas, una mariposa amarilla y muchos pescaditos de oro. Pero siempre era muy espléndido en su casa, muy buen anfitrión, honestamente, muy sencillo. Una maravillosa historia de amor. La protagonista es una mujer y García Márquez se mete en la piel, en la boca y en los oídos de esta mujer que año tras año toma un ferry. Déjenme, ¿puedo? Sí. El final. Cuando acabó de secarse, sopesó en el espejo sus senos redondos y altivos a pesar de sus dos partos. Se estiró las mejillas hacia atrás con los tantos de las manos para acordarse de cómo había sido joven. Pasó por alto las arrugas del cuello que ya no tenían remedio y se revisó los dientes perfectos y recién cepillados después del almuerzo en el transbordador. Se flotó con el pomo de desodorante, las axilas bien afeitadas y se puso la camisa de algodón fresco con las iniciales AMB bordadas en el bolsillo. Oigan, y si ustedes han leído a Gabriel García Márquez, saben que todas sus obras son como muy sensoriales, como muy, no sé, como que las puedes oler, las puedes tocar. Y ahorita acabamos de salir de algo igualito, entonces había música, había gente bailando, había gente cantándole las mañanitas, entonces pues nada, es como una muestra del amor que sigue existiendo entre todos nosotros y seguramente si nos estás viendo tú también para la obra de Gabriel García Márquez, entonces nada, este es tu libro y no te lo puedes perder. En agosto nos vemos, es el triunfo de la literatura sobre el tiempo. Nos regresó un trozo de Gabriel García Márquez en su cumpleaños número 97 y lo que estamos haciendo aquí es celebrarlo.